Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, humana, participativa, incluyente y democrática. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. En la localidad de Rafael Uribe Uribe y en el barco del fortalecimiento de las comunidades y organizaciones sociales de esta parte del sur de Bogotá, se llevó a cabo el segundo simposio sobre salud denominado Comunidad Organizada del Espacio de los Jueves en Salud. Carolina Mendoza Abrán, gestora local de la Hora Digider, nos introduce al tema. El POPAE, hoy Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, dentro de nuestros principales propósitos, es generar de manera transversal en los diferentes espacios que las comunidades y las organizaciones empiecen a tratar todo el tema de gestión de riesgos, que se empoderen de su tema, de su territorio y que empiecen a generar acciones que reduzcan su condición de vulnerabilidad que se tiene frente a muchos temas. Yo he tenido oportunidades muy interesantes en el tiempo que llevo de vivir en Bogotá, he tenido la posibilidad de trabajar con instituciones distritales y a través de ese trabajo de conocer relativamente bien este territorio, por encima y por debajo, de entender la lógica de la naturaleza, la lógica de la sabana, la lógica de los humedales. Y bueno, estando acá, pues, irrumpe el tema del cambio climático que se viene anunciando desde hace muchísimo tiempo, pero que solamente ahora que comienza a notarse ya de manera cada vez más incontrovertible, pues entonces aparece. Y este ejercicio es parte, digamos, de compartir con las comunidades de esta localidad y gracias a la colaboración del OIDIJER, Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Distrito, pues la posibilidad de compartir con la gente esos aprendizajes. Wiltshire Chaus es considerado todo un experto en el tema de la gestión del riesgo y por ello diserta alrededor del mundo sobre esta realidad en el planeta Tierra. En Bogotá se mueve como pez en el agua, conoce a fondo todo su territorio y dice que la conoce por arriba y por abajo y sentencia que es inevitable la ocurrencia de un terremoto en la capital de la República. Un terremoto en que ocurra un terremoto en Bogotá es inevitable. Bogotá tiene distintas, de las llamadas fuentes sismogénicas, o sea, lugares en donde se puede producir un sismo que tenga repercusiones en Bogotá. Puede haber un sismo en la costa pacífica a 400 o más kilómetros de distancia y la onda se viene y cuando llega a este espacio donde está situado Bogotá, que es un lago rellenado, pues hay una amplificación de las ondas y eso genera un terremoto grande. Hay otra fuente sismogénica que se llama la falla frontal de la cordillera oriental que fue el que produjo el famoso terremoto de Quetame hace un tiempo. Y hay otros más locales o más cercanos como por ejemplo el de la falla de la Cajita en Sumapaz que además es un sitio absolutamente divino, pero ahí hubo una vez un sismo muy grande y hay una regla que dice que donde ocurrió un terremoto puede ocurrir otro. O sea, casi que hay una certeza del 100% de que en algún momento va a haber un terremoto fuerte en Bogotá lo que no se sabe es cuándo puede ser, puede ser dentro de 10 minutos o puede ser dentro de 100 años. El otro tema muy complicado es el tema de la vulnerabilidad, al que tú haces referencia ahora. Una gran parte de Bogotá no tiene características sismo resistentes, una gran parte de Bogotá ha sido construida digamos de manera gradual pero sin tener en cuenta criterios estructurales. Entonces lo que genera el desastre no es el terremoto, sobre todo lo que genera el desastre es la vulnerabilidad. En nuestra ciudad, Eber, en Popayán, pues hubo un sismo relativamente suave con unas características complicadas como el hecho por ejemplo de que hubiera sido muy superficial, pero seguramente si Popayán hubiera tenido edificaciones sismo resistentes, si las edificaciones antiguas no hubieran sufrido todas las alteraciones que sufrieron, seguramente la ciudad habría aguantado mucho mejor. Entonces la importancia, volviendo a términos que yo utilizaba ahora, no es preocuparnos tanto por el aguacero que puede caer como por las goteras que tenemos en el techo, porque resulta que el aguacero no lo podemos evitar, pero las goteras sí las podemos coger para que el techo y la casa en general puedan aguantar mejor el aguacero y en este caso para que este conglomerado de 8 millones de habitantes y de 40 mil hectáreas de extensión pueda evitar sin traumatismo los efectos de un terremoto. Para el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, tenerlos en este momento al doctor Wilches como un asesor nos lo dice todo. Es una persona que está muy comprometida, que conoce mucho y pues por esta razón hoy el Instituto Distrital cuenta con una persona tan valiosa y tan conocedora en este tema para que nos asesore también a nosotros y de alguna u otra manera enriquezca la labor que estamos haciendo a nivel distrital y la transformación de empezar a asumir el tema del cambio climático también en materia de gestión de riesgos. Con su peculiar sentido del humor, sus anécdotas oportunas y su vasto conocimiento sobre materia ambiental, Gustavo Wilches no pasa desapercibido para nadie, tampoco pasó desapercibido con su visita a la localidad Rafael Uribe Uribe y mucho menos para las acuciosas gestoras locales que se dieron a la tarea de atender como se merece al caballero de la gestión del riesgo. Una realización de Eber Eraso Bolaños para TV Local, noticias y contenidos locales de interés global. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Humana, participativa, incluyente y democrática.